¡Cansas! ¡Prepárate para lo que viene! La legendaria venta nueva de liquidación de la mueblería Robinson está aquí. Robinson ha marcado dramáticamente cada departamento hasta el lunes. Encontrará grandes descuentos con etiqueta de hasta 70%. ¡Gandes descuentos con un 70%! Salas, recámaras, comedores y colchones, todos marcados para que se vayan inmediatamente. ¡Nada se quedará! ¡Los precios del estado más bajos! ¡Apresúrese! ¡Los precios de liquidación terminan el lunes! Robinson Furniture, en Garden City.